Que bonita la vida Que bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparto Que bonita la vida Y tan bonita es Que a veces Se despista Y yo me dejo ser Que tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Que bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima A veces sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Que bonita la vida Que bonita la vida Que regalo tan grande Que luego te lo quita Que hace no ser de nadie Que hace no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigante Que bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Yo me dejo ser Que tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Y tan bonita es Es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Vida 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 Que bonita la vida Que te mece con arte Que te trata de usted Para luego arroparte Te hace sentir valiente Otras tantas Otras tantas Don nadie Que bonita la vida Que mece con arte Que te trata de usted Vida que lo que me da